Hola, para este video les mostrare como voy a quebrar una alcancía llena de monedas una murraya mas que nada tiene monedas de $100 pesos, de $2,000 me quedo un rato a montarla en los seis meses voy a echarle todo el dinero que esta ya suelto voy a utilizar un pequeño martillo o tambien voy a usar un marro tambien podriamos dejarla caer en el disco que todo huele para todos lados o un zapato o hacer cualquier cosa yo voy a usar el marro si lo queda por atras por frente o por arriba vamos a con la cabeza bueno que tal bueno bueno vamos a no puede 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 que bebe Y esto fue lo que salió de la distancia, no es mucho la verdad esperaba mas, yo creo que porque le pide demasiadas monedas pequeñas, pocos billetes, y por ejemplo ahora que se aproxima la cantidad voy a darle mas billetes de monedas, pero no importa, en total fueron 105 monedas de ayer, de ayer 5 fueron 184 monedas, de los precios fueron 50, de apretes fueron 191, de ayer 5 monedas de 50 centavos, pero un saludo, para darle maravillosa cantidad de 2282, si los calculos no nos vayan, pero que tal ya con esto puedo, no se, irme a alguna otra escuela, comprar rodas duras, a salir a pasear y a ver que, que puedo hacer, pero pues te quedo raro, es el dinero que practicamente no lo contemplaba, pues ahorren, cuando les puedan comprar y lo que ustedes quieran, igual pues no puedo meter una estancia mas grande y volver a conseguir, pero como que los ejercicios que hicieron, no, no lo disfrutarían tanto, pues, bueno, solamente me falta, ah, alimentarlas, para que no se me vayan a ir, ah, revolver todas por todas, y a saber cuanto, cuantas monedas pueden tener, y no podermelo gastar, por mi o en nadie, pero bueno, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.